Bienvenidos al Draw My Life de Napoleón Bonaparte. Nació el 15 de agosto de 1769 en Ayaccio, capital de la isla francesa de Córcega. Su padre, Carlo Bonaparte, era abogado de buena familia, mientras que su madre, María Leticia Ramolino, provenía también de una familia aristocrática. Entre los dos tuvieron 13 hijos, de los que solo 8 llegaron a la vida adulta, muchos de ellos de forma exitosa, pero especialmente reconocidos fueron dos, Napoleón y José. Siendo joven, el pequeño Napoleón destacó como un gran estudiante. Su asignatura favorita eran las matemáticas, aunque su fuerte carácter le perdía en algunas ocasiones. Creció bajo la mano de su madre, la persona que le enseñó a Napoleón prácticamente todo lo que sabía en la vida. Su padre le consiguió una beca para estudiar en un colegio militar en Francia. En 1778, con solo 9 años, Napoleón pisó Francia por primera vez. No sabía francés, ya que era corso, y crecería en aquel estricto colegio durante los siguientes 5 años, odiando a Francia y a los franceses. Pasarían años antes de poder olvidar ese sentimiento. Ingresó en la Real Academia Militar de París. Y 5 años después, el 14 de julio de 1789, cuando Napoleón no había cumplido los 20 años, se desató en la Revolución Francesa. El pueblo de París, profundamente descontento con las desigualdades, explotó contra el rey Luis XVI, terminando con la monarquía y dando comienzo a la Primera República. Con 23 años, abandonó el ejército francés y regresó a Córcega. Él, teniente de la Guardia Nacional, entró en la política corsa, rivalizando con Pascuale Paoli, gobernador de la isla y uno de sus ídolos de la infancia. Pero Napoleón no consiguió imponerse a Paoli y fue finalmente desterrado de Córcega. En junio de 1793, se vio obligado a embarcarse rumbo a Francia con su madre, sus tres hermanos y sus tres hermanas. Sin embargo, al llegar a Francia, se encontró con un país patas arriba. Maximilien Robespierre lideró un periodo de terror, con la guillotina como protagonista, hasta que ésta se volvió en su contra. Napoleón sería readmitido en el ejército como capitán de artillería y fue destinado a Toulon. La flota inglesa dominaba el puerto, pero Napoleón llevó a cabo su primera gran acción militar. En 1795, ejército y pueblo se unieron para restaurar la monarquía. El gobierno se puso en manos del joven Bonaparte, que arremetió cruelmente contra los revolucionarios. Poco después, fue nombrado general. Su primera batalla como comandante del ejército francés le enfrentó a los austriacos. Una operación espectacular ante ejércitos superiores que le hizo ganarse el respeto de sus hombres y conseguir la paz con Austria y sus aliados. Después de otras campañas, abandonó su ejército para regresar a Francia y salvar al país ante la crisis del directorio. De esta manera, en 1799 dio un golpe de estado que estableció un nuevo régimen, el consulado. Y él, por supuesto, sería el consul. Poco después, cruzaría los Alpes con un ejército para derrotar a los austriacos en la batalla de Marengo. Aquello le reafirmó, le hizo firmar la constitución de 1802 que le otorgaría carácter vitalicio. Y finalmente, en 1804, se proclamó emperador. Entre sus principales medidas estaban las de restablecer la paz en Europa, hacer desaparecer los diezmos, que era un impuesto que se pagaba a los señores feudales, y otros privilegios a la vez que trataba de consagrar la igualdad de los ciudadanos ante la ley o la presunción de inocencia. Una de las medidas más polémicas fue el bloqueo continental sobre las mercancías británicas, con el objetivo de arruinar su poder comercial. Conquistó Portugal y nombró a su hermano José rey de España después de lograr la abdicación de Fernando VII. Y aunque Napoleón era tímido con las mujeres, se terminaría enamorando de una aristócrata criolla conocida como Josefina, una viuda y madre de dos hijos con la que contraería matrimonio civil. No obstante, en 1810 se volvería a casar, esta vez con María Luisa de Austria. Las batallas del imperio de Napoleón se sucedían, y tras quebrar su alianza con el zar Alejandro I en 1812, atacó a Rusia. Pero le pudo la ansia de poder y terminó doblegado. Conservó el título de emperador y se le dio el gobierno de la isla de Elba, de donde terminó huyendo en 1815. Trataría de recuperar el poder, pero caería finalmente en la batalla de Waterloo. Napoleón terminaría abdicando en favor de su hijo Napoleón II y fue recluido en la isla de Santa Elena, donde permanecería cautivo de los ingleses hasta su muerte, el 5 de mayo de 1821. Fallecía uno de los más carismáticos gobernantes. Nacía una leyenda. Y este ha sido el Draw My Life de Napoleón. Si te ha gustado, dale a like, compártelo y comenta de qué otro personaje histórico quieres que hagamos el Draw My Life. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!